El gobierno mexicano insiste en que el subcomandante Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente y que tiene unos 35 años de edad, pero él nunca se ha quitado la máscara en público. Hay mucha gente que me escribe para decirme que no doy la cara por cobarde. ¿Y no tienen derecho a preguntárselo? Sí, tienen derecho a reclamarlo, por supuesto, sobre todo porque el referente, tú no eres héroe de nada, porque los héroes mexicanos siempre han dado la cara, han tenido rostro. ¿Pero por qué no se quita ya la máscara? ¿Por qué no se la quita ahora, por ejemplo, aquí mismo? Porque se ha constituido, independientemente de nosotros, en un símbolo, en la posibilidad de que los seres que hasta ahora estaban sin nombre, sin rostro, o sea, gente que no es importante en común, pueden tomar una actitud decidida frente a la vida y frente al medio en el que están. ¿Pero tiene algún sentido, por ejemplo, el gobierno mexicano ha reportado ampliamente que usted es Rafael Guillén? ¿Por qué no, si hay tanta información, por qué no ya dar la cara? Bueno, porque no soy Rafael Guillén, pero además el gobierno también ha difundido ampliamente que la recuperación económica es evidente, inminente, desde 1995 y a cómo estamos. En todo caso, la de Rafael Guillén es una mentira de las tantas. O sea, que no hay Rafael Guillén. No, definitivamente. Y me vi en el espejo y no. No, porque antes de venir estuve haciendo un poco de investigación y me traje este proceso, ¿no? ¿De qué fue? De julio del 95. Vamos a poner así porque eso agarran la propaganda. Y ahí están las fotos, ¿no? Se parece, a mí me parece que hay una similitud, pero... Oye, no le crean, el personal femenino que está viendo este programa no le crea a él, no me parece que hay nada. ¿No hay parecido? No. No, pues... Hay clases todavía, hay clases sociales, hay sangre azul todavía. Porque hablaron de muchas otras cosas, le puedo preguntar de lo que le decían de su familia de Tamaulipa. Ajá. Que hace ocho años que no habla con ellos. ¿No los extraña, por ejemplo? Que tiene ocho hermanos. ¿Cómo maneja esas cuestiones a nivel personal? Bueno, no. En realidad a mi familia no la veo desde hace 15, pero... Y eran unos seis. Pero lo que antes decimos es que aquí hay otra familia. O sea, aquí construimos otra familia. ¿Y hasta cuándo se va a quitar la máscara? No sé si tenga planes de hacerlo. ¿Hay un plan de los zapatistas para quitársela? Sí. Hay el proyecto de que cuando este asunto se resuelva, o sea, cuando podamos transformarnos completamente en una fuerza política, civil y pacífica, tanto las armas como los pasamontañas van a tener que desaparecer.